¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a conseguir uno de los nuevos estilos que salió en la temporada 8. Naranja calabaza. Y a la vez vamos a poder obtener Punk. Estos dos estilos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacarlos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, nueve de estrellas. Entonces tendremos que hacer mínimo nivel dos para poder avanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez ya en partida, vamos a ir al huerto. El huerto es esta zona que se encuentra aquí. Les enseño el mapa. Aquí está. Es hasta acá. Entonces vamos a buscar esos tres botes de pintura que necesitamos para sacar nuestro estilo. Como ven, aquí tenemos el primero. Lo tomamos. Enfrente tenemos el segundo. Vamos por él. Listo. Y ahora vamos por el tercero que se encuentra acá atrás. Listo. Ya tenemos el nuevo estilo que estábamos buscando. Ahí está. Naranja calabaza. Ahora simplemente tendríamos que abandonar la partida y vamos a ver nuestro nuevo estilo en el logue. Así que vamos. Aquí está. Naranja calabaza. Nuestro nuevo estilo. Nosotros vamos a ver que una vez que ya tenemos este nuevo estilo. Aquí está. Naranja calabaza. Ya podemos comprar el estilo punk. Ese estilo va a tener un costo de 10 de tinta. Así que con eso tendrán sus dos nuevos estilos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.